Mientras coloca los regalos debajo del árbol, considere algo para el gran barril rojo. Es la colecta anual de juguetes número 19 de Telemundo 20 y el Ejército de Salvación. Una tradición de bondad y de compartir, y no es un éxito sin usted. Su donativo de un regalo sin envolver hará más brillante en la mañana de Navidad para un niño menos afortunado en el oeste de Texas. Usted puede llevar ese juguete a cualquier estación de bomberos de Merlin y Odessa o traerlo a los estudios de Telemundo 20. Gracias por ver el video.